Música Tengo que ir a Inotú, voy a cruzar por los Andes, a pagarle una promesa a José Gregorio Hernández. Él es el siervo de Dios, ilustre, muy venerable, todos estamos clamando, que deben beatificarle. A diario de todas partes, de votos muy innegables, van a ofrendar a su altar, haciéndolo responsable. De toditos los milagros, que por una fe admirable, han recibido del siervo en momentos angustiables. Por eso le estoy pidiendo aquí a la Virgen del Carmen, que interceda ante el Supremo, como dama y como madre. Para que dentro de la iglesia le den su sitio honorable, algo que se ha merecido de una manera palpable. Música José Gregorio Hernández Te compuse este pasaje, que estoy dejando plasmado, al compás de este cordaje. Hoy como agradecimiento, te lo brindo en homenaje. Música Como viene de mi llano, lo adorne con el plumaje. De garzas y cora a cora, volando sobre el paisaje, junto a Campanilla y Bora del más selecto collage. También llevaré a su pueblo en este peregrinaje. Por ser gran admirador, de su templo y su coraje. Lo que tenía no era suyo, su bonda y baldebordaje. Pero el destino traidor, dio a su rumbo un mal viraje. Venía cruzando la calle, y lo atropelló un carruaje. Cegándole así la vida, a este noble personaje. Música Música Música